Baby, ya no te quiero tener Ya yo te superé Así que de mi vida aléjate, aléjate Ahora dicen que todos los hombres somos iguales Olvídate de eso, olvídate de eso Olvídate de eso Mi corazón lo deja secar Ya no te quiero ni ver Luego dicen que soy el peor De tus cuentos soy el final Y de inicio una nueva historia que no acabará Que no acabará Que no acabará Espero no volverte a ver Pero soy como Lebron Sigo siendo el campeón De tu juego en el cual me buscabas pisar Pero soy el campeón Pero soy el campeón Pero soy el campeón No mejorás de mí Ya no te quiero aquí Tú quieres hacerme sufrir Lo hiciste no lo niego Pero ahora soy yo el que me río de ti Baby, ya no te quiero tener Ya yo te superé Así que de mi vida aléjate Aléjate Ahora dicen que todos los hombres somos iguales Olvídate de eso Olvídate de eso Olvídate de eso Yeah, King Wars Week Produciendo Ya tú sabes quién te habla Hey, braz Post this music Post this music, baby What keeps on the beat 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 Gracias.